En su libro Malcomidos, Soledad Barruti desarrolló una investigación rigurosa y a la vez inquietante acerca de lo que comemos realmente los argentinos. En su obra, reeditada por Séptima Vez, Soledad Barruti desarrolla el extenso mapa alimentario de la República Argentina. A mí siempre me impresiona mucho cuando se habla de este sistema productivo industrial como el único sistema para darle de comer al mundo, como si este sistema le estuviera dando actualmente de comer al mundo, cuando deja mil millones de personas afuera del sistema y con hambre y cuando hace que es un niño muera de hambre cada seis segundos. Son números tristísimos radicales y son números reales en esta idea de superproducción donde se tira a la basura un tercio de lo que se produce y donde están mal alimentados, subnutridos e inflados 1.500 millones de personas que padecen obesidad con todas sus enfermedades acompañantes. En ese contexto pensar que no hay otro sistema posible es casi como una cosa canallesca porque hay que pensar que o tenemos que pensar otro sistema posible o estamos muertos y además es imperioso que exista otro sistema. Y además existen otros sistemas que no se vean, que no se señalen, que no se subrayen, es parte de las injusticias de este sistema y parte del relato de un sistema que solo se sostiene porque muchas personas no saben cuál es la realidad en torno a esto. Ahora, si es la agroecología, si es la producción basada en la permacultura, si es la biodinamia, hay un montón de posibilidades porque hay un montón de sistemas posibles según cada región. Cada región tiene un sistema propio, eso se ve estudiando un poquitito nomás de agricultura y estudiando o visitando distintos sistemas de producción. Cada uno tiene la receta mágica y obviamente la sostiene así. Y está genial eso, debiera haber muchísimos más sistemas posibles porque eso es lo que hace la riqueza también cultural alrededor de los sistemas productivos que es lo que logramos como humanidad y es lo que nos conformó de alguna manera como sociedades. También esta riqueza social y productiva alrededor de nuestros alimentos. A auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe